Anteriormente en el canal ya vimos todos los Kamehameha que han existido a lo largo de la historia de Dragon Ball donde vimos sin fin de variantes de esta técnica tan conocida originaria de la escuela de la tortuga y a petición de muchos de ustedes y además de que pronto veremos una nueva Genkidama en Dragon Ball Super me parece que es buen momento para que conozcamos todas las diferentes Genkidamas que han existido a lo largo de la historia sin más que agregar, comencemos la Genkidama es una técnica que requiere una parte de la energía de todas las criaturas vivientes de un planeta en específico o de un sistema solar para que una vez se junten dichas energías en una bola de energía de tamaño variable puede ser lanzada en un único y devastador ataque esta técnica ha llegado a ser la mejor técnica de Goku que lo ha salvado en los momentos más difíciles en sus batallas por esta razón Goku siempre depende de esta habilidad como un último recurso naturalmente el creador de esta técnica fue nada más y nada menos que el Cayo del Norte la primera Genkidama a mostrar en la serie fue cuando Goku la aprende en el pequeño planeta del Cayo del Norte se podría llamar la Genkidama de aprendiz pues Goku todavía no la dominaba únicamente este tenía el poder en su mano sin embargo no tenía la forma de una bola de energía como estábamos acostumbrados a ver actualmente esa Genkidama de aprendiz únicamente tiene la energía del pequeño planeta del Cayo por eso es que podría considerarse la más débil en la actualidad esta apenas tuvo la capacidad de destruir un material creado por el mismo Cayo Sama después tuvimos la Genkidama normal esta consiste en crear una bola de energía con todos los seres vivos del planeta tierra al tomar la energía del planeta tierra la Genkidama optará a una forma circular pequeña suficiente para detener a cualquier enemigo pues esta Genkidama sería la más utilizada por Goku en la primera fase de las películas de Dragon Ball Z pues con esta Genkidama derrotó enemigos como el Dr. Willow, el Saiyajin Tarles y el Super Guerrero Namek Slug estos tres fueron objetivos de esta Genkidama donde ninguno de ellos pudo sobrevivir además esta Genkidama también la recibió Vegeta en esa épica batalla de los Saiyajins pero a diferencia del resto Vegeta si pudo sobrevivir a este ataque siendo el único personaje que ha podido resistir una Genkidama normal sin embargo este quedaría prácticamente casi derrotado pero hablando un poco de lo anterior hay un caso particular si es que la Genkidama lanzada al Namekusejin Slug curiosamente Goku tomaría parte de la energía del mismo sol y no con la energía de la tierra como acostumbraba a hacerlo Goku en la batalla final contra Freezer Goku como último recurso haría uso de la Genkidama al ver que no podría contra Freezer ni con el Kaioken por 20 en ese entonces al ser Namekusejin un planeta muchas veces más grande que la tierra esta Genkidama tomaría más poder sin embargo no había suficientes seres vivos para ese entonces entonces Goku tomaría la energía de otros planetas cercanos y no solamente de Namekusejin creando así la gran Genkidama y la primera vez que veríamos esta habilidad de un gran tamaño lo malo de esta variante es que al juntar energía es mucho más tardado a pesar de que esta técnica superaría a Freezer este pudo sobrevivir con daños graves siendo el segundo en poder resistir una Genkidama pero a diferencia de Vegeta Freezer sobrevivió a una técnica más poderosa y destructiva en la película de los 3 Saiyajines también apareció una gran Genkidama pero esta vez fue diferente al resto de veces en la batalla contra el androide Super 13 al ver que todos los guerreros estaban cayendo Goku realizaría una gran Genkidama con la energía de la tierra y planetas cercanos como lo hizo en Namek por esta razón esta Genkidama tiene un tamaño mayor pero en esta ocasión en vez de lanzarla Goku con su furia e ira esta absorbería el poder de la Genkidama en Super Saiyajin obteniendo así un bestial plus en su poder con el cual superaría al androide Super 13 fue tanto el poder que a una hora inexplicable en Goku Super Saiyajin salía alrededor de él y cualquiera que estuviera cerca no soportaría ese poder así fue como androide Super 13 se iba destruyendo poco a poco en el aura de poder de Goku con el cual en un golpe este enemigo fue destruido al final de la saga de Majin Buu Goku regresaría para hacer la Genkidama después de un gran largo tiempo de no haberla hecho pues Majin Buu sería el otro enemigo que lo obligaría en la batalla contra Kid Buu Goku ya no tenía energía para poder seguir rivalizando contra Kid Buu en Super Saiyajin Fase 3 su última esperanza era la Genkidama en esta ocasión veríamos la Genkidama más poderosa hasta el momento en todo Dragon Ball Z mejor conocida como la Super Genkidama esta consiste en extraer mucha más energía de cada ser vivo pero solo si estos la entregan voluntariamente levantando las manos esto con la ayuda de Kaiosama del norte al hacer que Mr. Satan pudiera convencer a todos los habitantes del planeta tierra para que ayudaran dando energía incluso veríamos a viejos enemigos de la historia de Dragon Ball ayudando a esta Genkidama para Goku pero eso no sería todo también todo Namekusejin y sus habitantes ayudarían así como el otro mundo creando la Super Genkidama más poderosa que haya existido fue tanto su poder que Kid Buu fue pulverizado al instante de esta técnica así que ningún enemigo hubiera sobrevivido y por último en Dragon Ball GT veríamos esta fantástica técnica una última vez y en su máximo potencial como es costumbre la batalla definitiva en esta ocasión contra Mega Shenron quien es considerado el enemigo más poderoso de todo Dragon Ball GT incluso es más poderoso que todos los enemigos de Dragon Ball Z pues ni siquiera un Super Saiyan Fase 4 tenía el nivel de poder para poder desafiar a este temible enemigo Goku como último recurso esta vez crearía la Genkidama jamás antes vista incluso superando la Super Genkidama que había realizado contra Kid Buu esta vez los 4 Kaiosamas de las regiones ayudarían a Goku para que todos los habitantes del universo entero hoy conocido como Universo 7 le dieran la energía a Goku creando así la Genkidama universal o también conocida como Ultra Genkidama además Goku se había hecho reconocer en varios planetas del universo ya que recordemos este estaba en una aventura buscando las esferas del dragón en diferentes planetas por lo cual el universo no dudaría en apoyar a Goku después de que este salvara a unos cuantos planetas de sus problemas internos sin embargo todos pensaríamos que esta Genkidama tomaría un tamaño colosal pero no fue así la única explicación es que la energía se concentró mucho más siendo pequeña pero el doble de efectiva que una Genkidama con un tamaño grande de hecho fue tanto su efectividad que derrotó con mucha facilidad a Omega Shenron ahora actualmente en Dragon Ball Super ya se ha revelado que Goku regresará a utilizar la Genkidama pues en todo Dragon Ball Super no ha dependido hasta ahora de esta técnica sin embargo parece que la estaría usando en su batalla final contra Giren posiblemente muchos dicen que tal vez Goku absorba la Genkidama y adquiera su nueva transformación esto no es confirmado pero como ya pudieron ver Goku ya ha absorbido la energía de la Genkidama anteriormente y cuando lo hizo este no tuvo ningún cambio físico para considerarla nueva transformación así que dudo bastante que ocurra esto lo que es un hecho es que el tamaño que tendrá esta nueva Genkidama podría pensar que será algo pequeña pues Goku no tiene de donde tomar energía pues está en una dimensión donde prácticamente no hay nada la única energía que podría tomar sería la de su propio equipo del universo 7 pues dudo mucho que Goku quiera o pueda tomar energía de los demás seres que se encuentran presenciando el torneo la cuestión es ¿podrá Goku tomar la energía de un dios y un ángel como lo son Bills y Whis? tal vez eso sea algo que cambie mucho más esta Genkidama como por ejemplo que ahora pueda tomar un Ki Divino esto podría formar una Genkidama incluso diferente y nueva pero no creo que sea permitido tomar energía de seres que no participen esto estaremos pronto por verlo y tal vez incluso al final de Dragon Ball Super conozcamos lo que muchos pensábamos la Genkidama de los 12 universos pues si en Dragon Ball GT ya tuvimos la universal pues en Dragon Ball Super no me parece tan descabellada la idea de la Genkidama de los 12 universos ¿o tú que opinas al respecto? déjalo abajo en los comentarios si bien en Dragon Ball Super no apareció una Genkidama como tal sí que apareció una de las variantes más extrañas y épicas que hemos visto esta es la Espada de Luz la Espada de Luz fue realizada por Trunks del Futuro al final de la saga de Zamasu recordemos que Trunks del Futuro pudo a través de su espada rota crear con su Ki una hoja de luz amarilla que reemplaza el material usado en la creación de la espada pero eso no es todo Trunks del Futuro con esta Espada de Luz pudo combinarla con el poder de su Ki junto al de la energía obtenida por otras personas resultando en una espada mucho más grande, poderosa, eficaz y tomó un color azul gracias a esto Trunks pudo hacer un corte de esperanza final con el cual cortaría en dos a la fusión de Zamasu algo que ni siquiera Vegito Blue pudo haber hecho por esta razón es que fue tan criticada esta habilidad y desenlace con el que Trunks del Futuro acabó con la fusión de Zamasu de hecho Goku al final reconoce que esta técnica de Trunks del Futuro podría ser muy bien comparada con una Genkidama por esta razón es que se le considera una variante de la misma técnica viendo como va todo esto no me parecería muy raro que aparezca una Genkidama ahora con Ki Divino si en Dragon Ball Super están tratando mucho los temas de los dioses y ángeles una Genkidama con el poder de un dios no parece una idea tan descabellada después de todo ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Para ti cuál es la mejor Genkidama que hemos visto hasta el momento? sin duda para mí yo me quedo con la Super Genkidama contra Kid Buu sin duda para mí ese momento de epicidad no es superada hasta el momento si te gustó el video puedes regalarme un like sao suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido y recuerda que yo soy Kenny de Luffy y nos vemos en un próximo video ¡GAME! 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 ¡ ¡GAME! ¡GAME!